hola buenas a todos y bienvenidos aquí javingor en nuevo vídeo de afk arena hoy vamos a ver cómo pasarnos la última prueba de dios que lleva unos días ya online se llama el borde del bosque o si tenéis el juego en inglés de forest edge como siempre la idea es conseguir las 36 recompensas es decir hasta el nivel 36 de todas las pruebas de dios y como siempre pues eso vamos a intentar en este conseguiremos el artefacto llamado carnicería bueno para conseguirlo seleccionaremos las siguientes pruebas pruebas recomendadas normales y difíciles ya como os he dicho es nivel 36 por lo tanto vamos a escoger de las pruebas recomendadas seleccionaremos la primera seleccionaremos la segunda también la tercera la cuarta la vamos a dejar vamos a coger la quinta y la sexta y después de las pruebas normales vamos a coger la cuarta y como veis la última prueba recomendadas incrementa la salud de los enemigos en 100% pero eso no es problema nuestro no es problema para nosotros esa prueba normal como casi no va a haber magos enemigos recuperar el 50 por ciento de energía no pasa nada de acuerdo y el siguiente que vamos a escoger vamos a escoger el primero el primero de las pruebas normales que sería ese de ahí que aumenta la capacidad de chupa vidas de los héroes guerreros enemigos en 25 puntos bueno no pasa nada y vamos a seleccionar también el segundo vale que la energía de los héroes tanques enemigos se recupere y de las pruebas difíciles vamos a seleccionar la que las batallas los héroes enemigos recuperen 150 puntos de energía cada tres segundos de acuerdo y vamos a intentarlo así si veis que en cualquier momento se hace muy complicado intentáis intentáis no sale el campamento enemigo no es posible y veis que ya estáis casi al final pues bueno no quedará otra pues que bajar el nivel del 36 al 32 y las monedas del hotel pues dejarlas pero como eso ya creo que tenía experiencia habéis hecho ya unas cuantas pruebas de dios si ya veis por esta o igual estáis haciendo esta y sólo habéis hecho dos de las otras y os queda alguna pendiente pero bueno la idea es esa empezar por el 36 y si nos quedamos atascados vale bajarlo al 32 así que vamos a comenzar comentaros que vamos a encontrarnos con 12 campamentos vale estaremos en la parte de abajo siempre y el último campamento será el de arriba a la derecha el mapa es bastante pequeñito la condensa bastante con lo cual va a ser bastante sencillo movernos héroes para utilizar en esta en esta campaña bueno eso es que os recomiendo sobre todo son wilders más que wilders héroes que tengáis chetos con un si alto a ser posible si 30 vale aparte de eso el equipo recomendado debería de contener aecio laica tal en saurus casi y rowan vale esos 6 los 6 son los que vamos a utilizar para los 11 campamentos iniciales bueno miento el el décimo primero utilizaremos también a safia pero bueno eso ya es opcional la idea es utilizar los héroes que más fuertes tengamos hacernos un equipo de héroes fuertes evidentemente si tenemos el coco con de dimensionales pues estupendo vale utilizamos algo con de dimensionales aquí lo que vamos a utilizar vamos a basar un poquito en la guía de lois vale pero vamos a hacer alguna modificación porque a mí no me ha servido del todo es creo que veáis que también es posible modificando ciertos parámetros y ciertos héroes porque al final no todos tienen no todos los jugadores tienen aecio no todos los jugadores tienen dimensionales entonces vamos a ajustar un poquito para que veáis que es posible hacerlo de otra forma en el primer campamento vamos a seleccionar a talent en primera posición así en segunda laica en tercera ecio en cuarta y saurus en quinta vale en el caso de que no queréis utilizar a talent utilizado a rowan acuerdo porque son los seis que vamos a utilizar vamos a utilizarlo con robo a ver qué pasa vale muy importante controla el x2 y el x4 en esto no os recomiendo nunca utilizar un x4 porque si se os guía tendréis que volver a empezar de nuevo en el momento que perdáis un héroe ya se va a complicar bastante en la última en el último campamento es donde puedes perder a un héroe veis ahí hemos perdido a dos con lo cual vamos a reiniciar yo recomiendo utilizar siempre un x2 el auto por supuesto activado y si veis que ya quedan uno o dos héroes al final desactiváis el auto depende también que héroes queden al final si queda un toran no os recomiendo que lo desactivéis si queda un natalén a veces tan poco recomendable y eso lo vais a ir viendo vosotros por ejemplo aquí con toran no desactivo con zolra por ejemplo con el reloj tan poco recomendable porque un toquecito ahí al final pues os puede dar la victoria es aquí por ejemplo no hemos utilizado tal hemos utilizado a rowan y nos ha dado la victoria ya tenemos el primer campamento de hecho ahora nos vamos al de la derecha que sería el segundo y en el segundo vamos a utilizar exactamente el mismo equipo vale si tenéis a rowan más chico que con tal en ponéis a rowan también os debería de funcionar esta taxi estremeando y ya lo tenemos y desactivamos el auto y acordarse de volverlo activar vale si lo dejáis desactivado volverlo activar para que cuando empiece la siguiente batalla lo tengáis a tope vamos con el tercero que es el de la derecha del todo abajo vale ahí cuidado con arthur que nos la puede liar bastante y amiguito a irón que está detrás bueno y saurus también aquí bueno y flora aquí este este equipo ya cuidadito cuidadito porque ya se empieza a complicar un poquito aquí adelantamos a ecio vale y dejamos a rowan en cuarta posición la parte de atrás así se quedaría en tercera y aquí en vez de tal en voy a poner a laica a ver qué pasa va a pasar algo malo porque laica y arthur la verdad que no se va muy bien meter un tanque contra laica pues hombre no hay una mejor idea pero vamos a ver qué pasa quitamos el por dos porque sabemos que se nos puede liar esto no era en a rowan a la idea logra las alturas guiándola y ahí laica ha muerto ya hemos dicho que era mala idea mala idea así que vamos a hacer una cosa vamos a poner a tal en que sería realmente la que tendríamos que poner y vamos a testear si con una tal en élite plus es posible pasarnos esto para que veáis que si es posible si tenéis el resto de héroes más o menos chetos yo tengo saurus con ese y más treinta y el resto de los héroes salvo rowan que tiene cinco estrellas ascendidos ningún problema ahí vais tal en se muere pero aunque se muera como es fénix va a revivir en la siguiente o sea que no pasa nada continuamos ecuadito con rowan nos puede liar un poquito si veis que se puede liar quita por dos no pasa nada ahí está flora con lo cual es la última ya y esto está hecho quitamos auto para que estén bien cargaditos para la siguiente y ya tenemos el tercer campamento hecho ya nos queda menos vamos a irnos al cuarto que sería justo el que está a la izquierda del primero más cositas que os quería comentar lo que os decía si tenéis a héroes más treinta utilizad esos héroes más treinta y sobre todo también es importante el tema de los muebles del hotel si tenéis a esos héroes con muebles si los tenéis como mínimo con tres mucho mejor vale en este cuarto utilizaremos talen como hemos visto que una talen elite plus nos sirve vamos a seguirla utilizando ya veis que tiene la mitad de poder que el resto de héroes pero como revive y la vamos a tener para la siguiente bueno vamos a tenerla ahí como entre comillas como dig están explumeados muy bien y ya lo tenemos talen ha muerto pero como fénix revivirá en la siguiente ronda muy bien pues vamos con el quinto que es justo el que está a la izquierda y con eso ya nos eliminaríamos toda la parte de abajo ese de la izquierda abajo que nos queda ese sería el quinto aquí vamos a hacer una pequeña modificación y vamos a intercambiar a hecho por casi ¿de acuerdo? muy bien si os fijáis tenemos a Zolra comentaba con Zolra y su reloj cuidado ¿vale? yo la experiencia que tengo es mejor dejar el auto puesto con Zolra ¿por qué? porque quedará al final siempre el solo entonces si desactiváis el auto y le queda un toque si le marcáis un crítico lo matáis si no le marcáis un crítico y activa el reloj tenéis que volver a empezar y el problema de volver a empezar como veis es que los héroes enemigos vienen más fuerte con lo cual es muy probable como veis el fío se está bajando la vida bastante rápido que tengáis que volver a empezar de nuevo ¿vale? entonces yo os recomiendo dejar el auto activado y aún a veces dejando el auto activado no no cabe un crítico en esos dos segundos que hay de tiempo con lo cual hay otra ronda dentro de la ronda pero bueno eso me deja dejar el auto activado y así no tenéis que hacer otro intento más las cualidades son mayores de éxito dejando el auto activado con Zolra y ahí lo tenemos muy bien pues ya nos hemos quitado los cinco primeros y nos vamos con el sexto el sexto sería justo cuando hemos iniciado justo el de encima que sería ese de ahí ¿vale? ahí la línea horizontal el que está entre las cuatro piedras los puntitos ahí muy bien equipo que utilizamos aquí exactamente el mismo de antes ¿de acuerdo? Talensaurus Tassi Rowan y Ezio aquí tenemos que tener cuidado con Toran controlar esto por dos antes os voy comentando alguna cosa por ejemplo la guía de Lloyd pone que Talen esa guía está a nueve muebles de nueve yo también creo recordar que solo tengo un mueble o dos y ya veis que es fácil quiero decir que se lo pule perfectamente que con nueve nueve es más fácil evidentemente eso sí Ezio Tassi y Lika hay que tenerlos a más veinte por lo menos de ese y para que esto vaya bien y efectivamente los tengo a más veintitrés más veintitrés o veinticuatro no me acuerdo exactamente ahora y ahí lo tenemos el siguiente acabamento y nos vamos a ir con el séptimo si no me equivoco ya eso es el séptimo que sería ese justo el de al lado en el séptimo vamos a utilizar pues exactamente el mismo equipo ahora que en estos tres el equipo es exactamente el mismo Talen Saurus Tassi Rowan y Ezio aquí vamos tenemos que tener un poquito de cuidado con Gwyneth que me la puedo ligar atrás que puede incendiar nos quitamos a Gopro de Murio la distracción ya queda más fácil y ya casi lo tenemos ahí ya nos quitamos a Burke y por fin a Gwyneth el auto lo dejamos activado por la siguiente muy bien venga chavales que nos quedan solo si no me equivoco cuatro vamos con ello vamos con el octavo el octavo el equipo va a ser exactamente el mismo solo que tendremos que cambiar a Rowan por Laika manteniendo pues la misma estrategia hasta ahora que Talen ya habéis visto los dos primeros equipos los dos primeros campamentos no han sido con Talen han sido con otro héroe quiero decir que si no queréis utilizar exactamente este porque no tenéis a Ezio por ejemplo haced alguna prueba con otro héroe cheto que tengáis y si os va bien utilizadlo vale no hace falta que utilicéis a Ezio si lo tenéis utilizado pero no es necesario no es obligatorio ahí nos han pulido a Saurus vamos a volverla a intentar y vamos a intercambiar a Ezio por Saurus vamos a hacer ahí un cambio vamos a poner a Saurus ahí porque Iron nos hace bastante daño de acuerdo entonces vamos a poner a Talen y Saurus y lo que hemos hecho es intercambiar Tassi con Ezio vale para que así Tassi se enfrente a Iron lo concede que me dejamos ahí concede la mariposa y lo deje estumeado fantasmagórico y Ezio pueda seguir por arriba porque si no Ezio nos lo van a matar en el primer toque ahí Saurus está casi casi al límite pero bueno vamos a a seguir pero con cuidado tenemos ese por dos continuamos con cuidado Saurus que se va a afiliar en el mismo eso es por lo cual ya está ya no hay peligro desactivamos el auto sí efectivamente así lo guardamos para el siguiente y tenemos a Tassi y Saurus ya para la siguiente preparados vamos con el noveno el noveno es justamente el de en medio el que está justito encima venga ya no solo nos quedan tres está ya casi totalmente hecho otra recomendación que nos da Lloyd es que si no tenemos a Ezio utilicemos a Atalia yo utilizo a Atalia depende de que de que equipo de que campamento no funciona muy bien vale en este campamento vamos a poner a Talensaurus al frente y Tassi Laica y Ezio en la parte de atrás vamos a activar ya por dos vamos a activar con el lastimoso que nos la puede liar un poquito ahí cuidado Laica vale ahí cuidado entre Salí y continuar vamos a continuar pero quitamos el protocolo realmente rápido controlamos que no se nos caiga intentamos de nuevo de acuerdo y aquí vamos a cambiar a Laica y Tassi ¿por qué? lo mismo tenemos a Iron porque ha muerto a Laica porque Iron está en frente porque está en la parte de atrás vamos a enfrentar otra vez a Tassi con Iron para que así no nos maten a Laica perfecto no ha caído controlamos a Laica de nuevo ahora le va a ser más fácil ahora no se nos va a morir tan rápido y lo tenemos casi hecho cuidado con esta Laica enemiga que no nos la puede liar bueno sobre todo su talent claro ahí hemos estado al límite al límite nos han metido el flechazo justo en último momento pero hemos sobrevivido ahí por lo que os decía hay que estar vivos en el sentido de estar con el dedo en el pause para volver a intentar porque si esa flecha nos hubiera matado a los héroes pudiéramos tener que volver a empezar todo de nuevo aquí vamos a utilizar Atalén Saurus Tassi Laica y Ezio exactamente el mismo equipo de antes ¿vale? aquí veréis que esto es imposible con esto Saurus encima como lo tengo que lo tengo reventado es imposible así que vamos a hacer un pequeño cambio y vamos a poner a Ezio en la parte de adelante y Talen en la parte de aquí es decir intercambiamos Tassi con Ezio perdón intercambiamos Tassi Ezio Taurus y Talen vamos a cambiar los cuatro Laica la seguimos manteniendo en el medio pero los cambiamos un poquito de posición ya vosotros mismos lo vais a ver para que no nos mate ningún héroe ahí veas que no caiga ningún héroe como mucho Talen evidentemente y ahí como veis pues Saurus otra vez hay al límite pero bueno no sirve no sirve y chicos ya estamos ya en la última ya solo nos queda el último campamento de Final este sí que tiene tela os voy comentando el campamento este último no se puede hacer de golpe vale nos queda otro más me ha adelantado perdonen ustedes queda otro más queda el 11 a veces yo digo no me salen las cuentas digo si hemos hecho 10 y son 12 si queda el otro por ahí efectivamente el 11 en el 11 vamos a utilizar a Safiya en la tercera posición esa sería lo ideal Tassi Aeron Safiya Ezio y Saurus yo al final no los he utilizado porque no me ha funcionado bien ¿de acuerdo? entonces vamos a probarlo utilizado este equipo que tenía antes y no me ha funcionado vamos a probar con este veamos ahora Ezio por Laika y quitamos a Laika después como os comentaba el último campamento lo tenemos que hacer en tres fases la idea es hacer tres batallas en la primera quitarnos un héroe en la segunda otro héroe y en el último matar a los tres que queden esa es la teoría teoría y lo que debería de pasar pero ya veréis que se puede complicar un poquito y al final después de una hora de pruebas porque cada caso es distinto no vas a tener los mismos héroes que Eloy ni que yo ni que cualquier otro jugador que haya hecho una guía entonces así lo tenéis que ajustar un poco a vuestros héroes que tengáis aquí veis que aquí el destrozo pero vamos el destrozo monumental y aquí veis que voy a utilizar a Tassi Eiron Ainz y luego creo que estaba a Tassio y Saurio creo que en ese orden estoy dudando si es Tassio y Saurio y Saurio y Saurio pero en la parte de atrás estamos y como veis la ayuda de Ainz ha sido vital ahora me acuerdo sí el mismo equipo solo que cambiando Safiya por Ainz exactamente el mismo o sea Tassi Airon Ainz Ecio y Saurus y esa ha sido la clave vale si tenéis a Ainz perfecto y si no tenéis a Ainz no pasa nada con otro héroe aunque veáis que con Safiya no podéis con otro héroe deberíais de poder lo único que tenéis que intentar a ver ver cuál vale pero tendréis que cambiar ese el tercero y ya está solucionado y ahora sí vámonos con el último de ellos el último campamento el campamento Chetorro vamos a utilizar una Godcom de dimensionales vamos a utilizar Aecio Albedo Ainz y Laika a ver qué pasa no te ve todo finísimo aprovechar lo que no joder es que me han dicho vamos una Godcom y si una Godcom ve lo que pasa que no me quito ni uno ni uno y os puedo asegurar que están a S.I. en tres mínimo entonces veáis que nada o sea para atrás vale vamos a quitar todo y vamos a buscar vamos a buscar a ver aquí os tenéis que buscar tres equipos que estén bien chetillos vale entonces vamos a probar con el equipo que indica Lloyd vale y vamos a probar vamos a probar con nuestro equipo y nuestra nuestras settings a ver si somos capazes con el equipo de lograrlo esto es para que veáis un poco en YouTube en Reddit o en cualquier otro lugar os invito a visitar el perfil de Reddit de Lloyd vale vais a ver un montón de guías y vais a ver guías oficiales vais a ver guías hechas por muchos jugadores pues no vais a encontrar una guía igual es decir que al final que hacéis un screenshot con los héroes que utilizáis en mi guía veréis que en algunos campamentos que coinciden pero en otros no es decir cada mazo de cartas de un jugador de héroes es totalmente distinto para los de otro pues ya veis que no no tiene nada que ver lo de uno con lo de otro y con esto con esto de aquí nos hemos conseguido quitar al señor Zafrael y a Atalia ¿de acuerdo? con este de aquí al final si no me equivoco he utilizado una Godcom pero modificando la posición de Albedo y de Ezio y al final eso me ha servido evidentemente si no tenéis esos tres dimensionales no pasa nada podéis utilizar ya os digo como vais a ver ahora aquí equipos que tengáis fuertes es decir por ejemplo ya Solís que casi nadie la utiliza la tengo con tres estrellas la tengo bastante alta vamos a probar con un equipo de Wilders a ver cómo va la cosa vamos a poner Iron en medio para que los atraiga la parte de atrás Solís en la parte de atrás también y un guerrero y un tanque delante a ver qué pasa al final es hacer pruebas de hacer pruebas y bueno sí probar probar lo que dicen los jugadores a ver si nos sirve si nos sirve estupendo si no nos sirve pues lo tendremos que adaptar al final no hay una guía definitiva en todo esto si hubiera una guía definitiva haríamos creo que todo es la misma guía en YouTube y en todos los sitios pues no no hay una guía para todo exactamente igual para que nos quede así para volar si hubiera un poco no hay una guía vamos a aguantar un poco más a ver si nos conseguimos quitar a un enemigo ahí casi 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 no no va a ser suficiente así que vamos a utilizar un equipo de Lightbeater ¿te acuerdas? vamos a utilizar a la monja adelante nunca me acuerdo el nombre de esta mujer ya podéis disculpar y le damos a la monja porque es una monja YouTube tanqueando adelante Wineth nuestra querida Belinda y Rosaline ¿te acuerdas? Rosaline lo que va a hacer es proteger mientras Ortros nos ataca a Belinda y la va a proteger porque si lo oís cuando está atacando Ortros Rosaline sigue atacando sigue lanzando la vajilla sigue lanzando sus copicuelas y los platitos y se los lanza a la cabeza a Ortros entonces le provoca un semi-stun y todo el daño que le está provocando a Belinda no se lo provoca realmente y ahí vemos que nos queda solamente el horror porque esto me recuerda a una de las campañas anteriores en la que me quedo solo Atalén y fue horrible fue horrible porque me costó media hora derrotar a un Atalén os lo juro media hora vamos a poner a a Shemira y a Grezul Grezul tanqueando y otro guerrero delante y pues aquí ha aparecido no sé si suerte o qué entre Solís stuneando con los nenúfares y se mira drenando pues lo hemos conseguido chicos pues ya lo tenemos los 36 niveles y todas las recompensas de esta de esta campaña si os ha gustado dale like y suscribiros al canal muchas gracias y nos vemos en la próxima hasta luego chau ¡Gracias!